Hola amigos de Youtube Mi nombre es JataLose Y como ven ahorita estoy en Skyward Voy a jugar a los juegos para ustedes Bueno, aquí vamos Tenemos que agarrar esto aquí Se pone un poquito al lente la película Vamos a buscar cosas Es un poquito lento el juego pero Lo hago por ustedes Aquí vamos El agua por si acaso no vaya a hacer que uno Nos lance Estas cosas De balde de lava Y hay que estar pendiente De los jugadores Porque los pueden matar Y este le creo que Un Bugs No entiendo lo que dice pero me importa Nos comemos Ah si verdad no tenemos algo todavía Bueno Aquí vamos Despacito para que no caernos Despacito para que no caernos Se me puede ir El juego El jugador Ups Se me puede ir El juego El jugador El jugador El jugador Se me puede dejar El jugador El jugador El jugador Bueno Cuando lleguen Ya Yo le Y volvemos Entre un buen ratito bueno amigos de youtube sin querer me caí bueno no me caí sino me tumbó un jugador y tuve que bajar en los gráficos como ven ahorita porque el bandycam no me agrada bien así que bueno vamos con otro con otro con otro servidor digo con otro bueno amigos aparecer en el mismo juego no importa esto no me va a impedir ganar mi partida así que vamos al ataque tendré que en cada vídeo parar la broma porque si no entonces se me va a bulliar bueno amigos ya llegué a la otra parte ahora tendré que llegar a la otra a la otra parte porque cada ático se me está bulliando sin más nada que decir sin más nada que decir allá vamos me paré un poco a cortar madera porque necesito madera sin ella no podré pasar así que así que dale like gane 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 esta victoria gane 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 seguir para seguir así que pues nada suscríbete dale like y comparte esto con tus amigos así que nos vemos hasta la próxima chao chao